En tu generación, te rogamos por las súplicas de tan numerosos intercesores que en tu generosidad nos concedas abundancia deseada de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, No dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. O y también el número de los marcados, ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de Israel. Después de esto, apareció en la visión una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie, delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz potente, La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono, y rindieron homenaje a Dios, diciendo, Amén. Y uno de los ancianos me dijo, Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió, Estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero. Palabra de Dios. Te ha lavado, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el mundo, todo el que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten, y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Bueno, hoy es la fiesta de todos los santos, de todos aquellos que recorrieron el camino que nosotros estamos recorriendo, y llegaron victoriosos al fin al cual Dios los tenía destinados. Y no son solamente los santos que ya están canonizados por la Iglesia y reconocidos como tales, son todos los que se salvaron. Todos los que están en el cielo. Todos aquellos que están en el cielo son todos aquellos que... Miren. Son todos aquellos... Oí también el número de los marcados. Tac. Así. Están marcados. Marcados con el sello de la salvación. Y marcados con el sello de la salvación son todos aquellos que vienen a esta vida. Porque es el destino eterno que Dios prepara para todos sus criaturas. Lo que pasa es que no todos llegan, porque muchos no hacen caso de ese sello, prefieren tener otro sello en la frente. ¿Se acuerdan ayer? La puerta angosta y la puerta ancha. La puerta ancha, la puerta de los vicios, de las... Bueno, de todas las cosas. Entonces, cada uno elige el lugar donde va a ir. Y todos aquellos que están en el cielo son todos aquellos que nos precedieron, como digo. Todos aquellos que se salvaron y que ahora están intercediendo por nosotros, que estamos en el camino que ellos recorrieron. ¿No ven qué dice? Estos, ¿quiénes son estos? Son los que vienen de la gran tribulación. La gran tribulación es la vida. Es la gran tribulación es la vida porque es en esta vida que nosotros conseguimos el cielo. El doctor Plinio, cuando nos iba explicando esto, decía, así como el seminario es un periodo que uno pasa para ser sacerdote, o la escuela militar es un periodo donde uno pasa para ser oficial, para ser el ejército, la universidad, para ser profesional. Esta vida es el seminario nuestro para alcanzar el cielo. Nuestro Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Claro, el reino de él es el cielo. Pero es en este mundo que se gana o se pierde el cielo que ganaron estos santos que nosotros estamos celebrando ahora. Y lo que están, ¿ves que dice? Muy bonito. Y aquellos que están en el cielo son, aclaman, 144.000 con vestiduras blancas frente a Dios. Claro, es un número simbólico, es una muchedumbre de todo pueblo, raza. Bueno, y dicen, dice después, dice, es la victoria de nuestro Dios. Porque es la victoria de Dios. Dios vence en aquellos que cumplen su palabra y consiguen llegar a la meta que Dios le tiene prometido. Yo iba a decir, y no lo dije, llegan incólumes. Pero a veces no se llega incólume. Se llega con heridas, se llega con caídas, se llega con tanta cosa, por eso aquellos que vienen de la tribulación. Y todos aquellos que están en el cielo son aquellos que vivieron las bienaventuranzas, por eso están estas bienaventuranzas aquí. Son aquellos que amaron a Dios sobre todas las cosas, que no tomaron su santo nombre en vano, que santificaron las fiestas, que honraron padre y madre, que no robaron, que no pecaron contra la castidad, que no mintieron, que no... Bueno, ahora, eso es así y no es así. Porque muchos de los que están en el cielo fallaron, muchos que están en el cielo pecaron, muchos que están en el cielo violaron uno que otro mandamiento, o muchos mandamientos, pero tuvieron ese don extraordinario que supieron pedir perdón, que supieron volver al camino, supieron no desalentarse, supieron volver a caminar, supieron seguir caminando. ¿Por qué? Porque fueron devotos a la Santísima Virgen y que ella veló por todos y cada uno de nosotros. Tuvieron confianza en el momento del abatimiento, tuvieron arrepentimiento en el momento del pecado y volvieron a comenzar. Una vez alguien me preguntaba, Padre, en el cielo están los que no pecaron. No, en el cielo están... Y en el infierno están los que pecaron. Digo, mire, en el cielo y en el infierno hay gente que pecó. La gran diferencia es que los que están en el cielo supieron pedir perdón, supieron ser humildes, supieron volver a comenzar. ¿Por qué? Porque amaron a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios sobre todas las cosas es amar el camino que nos conduce a Dios sobre todas las cosas. Entonces nosotros vamos a pedir hoy a todos los santos que ellos se compadezcan de nosotros porque ellos saben en el camino que estamos, saben en la tribulación que estamos, saben... Cuando digo tribulación son las dificultades, nuestras de la vida en el sentido de las dificultades que muchas veces tenemos para mantenernos en el camino de Dios. Que ella, la Virgen Santísima, que es la reina de todos los santos, que ella, todos los santos junto con ella y ella junto con todos los santos pidan a Dios por cada uno de nosotros. Es un día que debemos vivir con mucha confianza y pidiendo a ellos eso, que nos mantengan siempre en el camino que ellos transitaron. Entonces vamos a pedir esa gracia para todos y cada uno de nosotros. Y continuamos la Eucaristía por esas intenciones, por las intenciones que hemos formulado y por todas las intenciones de quienes nos siguen por Internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santa.